Hoy lunes hemos venido de nuevo a comprobar el acceso que ha cortado la comunidad propietaria de Vista Hermosa con el consentimiento del equipo de gobierno. Desde aquí lanzamos el mensaje a Hermán Beardo, a Danucia Enciso y a Marta Rodríguez que tiene que abrirlo de forma inmediata, porque esto se ha hecho de forma irregular y sin los permisos oportunos. Por tanto, el equipo de gobierno debe de abrir este paso de acceso público a todos los ciudadanos del puerto de Santa María.